...es este de Nirvana y así abrimos el Vuelta y Media del día de hoy a las 5 de la tarde con 17 minutos en la República Argentina. Es martes 28 de mayo, mañana será día de gnocchis, mañana vamos a comer gnocchis en Vuelta y Media tal vez. Y hoy está la buena de Carolina Sara Dweck que trae temas espectaculares. Cero gnocchi. Cero gnocchi, cero gnocchi. De más o de espineta. Es un orgullo para nosotros Carolina Dweck. ¿En gnocchi? Tanto en la columna que hace acá, tanto como persona y en su trabajo para la sociedad. Este es el aplauso para Carolina Dweck. Una de las que interrumpimos. Y es una gran amiga también. Sí, tiene sus cosas, pero bueno, ¿quién no las tiene? ¿Quién no tiene sus cosas? ¿Quién no las tiene? Bueno, y además nos trae un juego. ¡Ay, sándwiches de milanesa! Y hoy nos trae un juego además, como si fuera mucho o poco. Y hoy viene el zar de las finanzas con esa cara maravillosa que tiene. Sí, con su actitud más que su cara. Todo él es maravilloso. ¿Cómo salió Estudiantes? Ah, perdido Estudiantes. Perdió con Lanús el fin de semana. Partidazo. Bueno, ahora tenemos varias noticias para dar. Antes quiero decir algo. En mis manos tengo... ¿Qué es boñato, maestro? ¿Qué es boñato? ¿Tengo que responder? Pequeño diccionario ilustrado de uruguayismo paraporterio. Excelente. Me lo regaló mi amigo Pipe, como no podía ser de otra manera. Y tiene los colores de Atlanta. Tiene los colores de Atlanta, sí. No Pipe, sino el libro. Entonces nosotros que decimos que sabemos de Uruguay, que no sabemos, vienen acá muchas palabras uruguayas con su explicación. Algunas, por ejemplo, fregón. ¿Qué fregón? Para limpiar. ¿Jirafa? Un trapo de piso. Un trapo que se usa en la cocina para limpiar. Pero nosotros no usamos... No. Es una palabra de novelas de Talía, fregona. Foca. ¿Foca? Sí, es muy nueva, Foca, me doy cuenta. Una lamparita. ¿Foca? No, no podemos... Animal, pero... Término despectivo con el que las personas de derecha, sobre todo las redes sociales, se refieren a los votantes del Frente Amplio, a quienes acusan de focas aplaudidoras. Ah, es gracioso. De cualquier medida que tomara cuando estaban en el gobierno. Es gracioso. Foca aplaudidora se utiliza acá también, pero no tanto. Cachilo. El auto. Muy bien, automóvil viejo. Y medio destartalado. Claro, las cachilas. Yo lo tenía más en femenino, las cachilas. Bien, tenemos el libro uruguayo. Bueno, está la fiesta de la nostalgia, la noche de la nostalgia en Uruguay. Sí, claro. Es espectacular. Una más, ¿les parece? Dale. Ojito. ¿Mojito? Ojito. En uruguayo. ¿Qué quiere decir ojito en uruguayo? Cuidado. Tenés cuidado. No. Pepito Pepa. Tipo de masita del estilo de las pepas. Ah, mirá. Elaboradas con harina, manteca, azúcar impalpable y maicena. Con relleno de a la vista de jalea roja o a ese dulce de leche o membrillo. Buen nombre, Pepito. Muy bueno. ¿Vino para otra cosa aparte de tu cumple o solo vino tu cumple? Solo vino mi cumpleaños, Pipe. Y después hice una gira porque tiene amigos en Buenos Aires, pero vino para esto. Qué bien. Yo sentí emoción, responsabilidad y algo de culpa. Todo eso junto. Que la pase bien. Sí, sí. Que pase bien el famoso. Pero Pipe sabe pasarlo bien. Sabe, ¿no? Viste, cantó dos canciones. Sí, sí. Un fenómeno, Pipe. Un fenómeno. ¿El único uruguayo era del cumple? No, Perla, la mujer. Ah, Perla. Qué bueno. Otro, no había otro uruguayo. ¿De qué otros países había? ¿Había de otros países? Vino Charoní, de Venezuela. De Venezuela. Estaba Argentina, Venezuela, Uruguay presente. Muy buena pregunta. Seguí pensando. Piensen cuántos países hay en su vida. Yo creo que el resto, todos argentinos. Todos argentinos. Odor en Estados Unidos. En Estados Unidos, una norteamericana. Muy buena, una norteamericana. Adrián Suárez también. Dos norteamericanos. Vamos, dos yanquis había. Dos norteamericanos. Señoras y señores. Mirá cómo aplaudimos a los norteamericanos. A los uruguayos, nada. Focas, focas aplaudiones. Y a Venezuela tampoco. Nada. Un hermano judío que ya viene de Uruguay y no lo valora. Nada. Cualquier yanqui. Tremendo, tremendo. Y pará de contar, ¿no? No, bueno, sí. Juanchi nació en Argentina. Juanchi nació en Argentina. Sí. Pero vivió en toda Latinoamérica. Pero es argentino. Sí, divertido. No, mi amigo Ademar, estoy casi seguro que nació en Brasil y vino de muy chiquito. Si está escuchando, Ade, escribinos de Vélez como vos. O bla. Claro. Claro, como lo vi en la cancha. Es brasilero, Ade. Te acordaría si tenés un amigo brasilero. O vivió en Brasil, algo de eso. Bueno, Andy casi nace en Brasil. Pero no nació en Brasil. No, no, casi. Es verdad. No, no, se fue de chico. No, no era para mí, sí. Picado. Pero mirá como metimos dos norteamericanos. Mirá, dos norteamericanos. No importa el resto. Dos uruguayos y una venezolana. Muy bien. Bueno, el sábado tenemos un gran evento. Tremendo. Ayer ensayaron la piba, el Héctor, el Feo, el Tano Caprese. Nos enteramos nosotros que ensayaron porque el sábado hay fútbol o muerte en un teatro Gran Rex. Sold out. Ya sin entrada. Sí. Ya sin entrada. No cuentes sorpresas, ¿eh? No, nada. Pero algo que pudimos espiar del ensayo nos hemos reído mucho. Sí. Muchísimo porque no van a estar solos en el escenario. No, claro. No hay streaming, no hay nada. Son ellos solitos. Lo que pasa ahí, pasa ahí. Yo puedo contar algo. A ver. Me pidieron desde la producción de Fútbol o Muerte ver si podíamos, parece que van a lanzar una piedra en un momento. Sí. Me pidieron que se haga una piedra falsa para que no duela. Muy bien. Y la realicé hoy. ¿Y duele? ¿Y duele? Yo creo que no pesa pero te puede descabezar. Es muy difícil que no duela, ¿no? Si se tira con violencia. No, el material te lo define, no. Si fuese en el copor no duele. Pero pará, si yo te tiro un bollito de hoja, no te va a doler. Esta era de corazón de hoja, pero es una piedra. Pero si yo te tiro una hoja toda cubierta por cinta scotch, te va a doler. ¿Muy compacta? Sí, te va a doler. ¿Se acuerdan cuando tiraban papel con baba? Sí, en el colegio. La cerbatana. Eso dolía. Eso dolía. Mucha puntería había que tener, ¿eh? Sí. Bueno. Porque el tema es cuánto, no importa. Estamos motivados. Impacto. Cambió algo en mi sábado también. El que viene. El que viene o el que pasa. El que viene. Atlante va a jugar el sábado a las 5 de la tarde. Todo parece indicar que se pasa para el lunes a las 9 de la noche. Con gripe, con gripe, con gripe. Diez jugadores con gripe. Así que Atlante pide a la AFA. Che, ¿podemos cambiar el partido? Nos dicen que sí. Por favor, muy bien. Hola chicos, tengo una palabra para agregar al diccionario uruguayo. Atlante. Sinónimo de amargura, de derrota, de tristeza. Yo tengo tu vieja para poner al escenario. Ajá. Sinónimo al diccionario. Sinónimo de fogosa, accesible. Dicen una estrella, una figura. De archapelado. Ay, Cristo. Che, pare un poco. Muy agresiva la gente. Muy agresiva. Muy agresiva. La verdad estamos en un momento muy agresivo. Nunca en la historia se vivió un peor momento. Nunca. No, ¿qué dirán los locos de la azotea o Llanowski? ¿Qué dirán? Los locos de la azotea están remuertos. Sí, es verdad. Pero de alguna manera están vivos. No, no, no. Lamentablemente no. Lamentablemente no. Estamos haciendo radio en una terraza. Cuatro. Me dejaron un legado, pero ellos están fiambre, fiambre. Y además, fuera a la terraza era invierno, era agosto. Había que ir a esas terrazas, ¿eh? Y antes el invierno era en blanco y negro. Era otro invierno, sin wifi. No existía el pullover, la rock polar. Otras las texturas. Bueno, el sábado entonces en el Gran Rex no juega 30, no nos saca público. Bien. Pero va a haber más tránsito, ¿entendés? Y va a haber más tránsito. Va a haber más tránsito. Mucho más auto dando vueltas. Vayan temprano. ¿A qué hora se abren las puertas? Lo vamos a decir dentro de poco. Me parece bien. Yo creo que era una hora antes, ¿no? Un poquito. El show es a las 10. Yo te diría que no sé si tanto porque se arma en el mismo día. Bien. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Pero ¿saben qué? ¿Qué? ¿Cuántas son, Agus? ¿Qué? ¿Qué tenemos? Pues está sold out. Hasta donde yo sé está sold out. Va a haber dos gradas en el escenario. O sea, izquierda y derecha. Izquierda y derecha. Sí, la vamos a llamar. Son muy de izquierda. Sí. Milley y Roy Cortina. Bien. Tenemos la Milley y la Roy Cortina. Sí. Roy Cortina igual le... No lo dije a Roy Cortina, pero dije... La Milley y la... Breckman. Tenemos la Milley y la Breckman. Muy bien. Hoy tenemos dos. ¿Dos gradas? Hoy tenemos dos lugares en las gradas. Dos butacas. Dos lugares en las gradas. Para el fútbol o muerte. Vamos a hacer una subasta. ¿Quita? No, no. No aceptamos plata. Yo sí. Ni el que gane va a ser el relegalo más lujoso. Porque tal vez alguien nos dice, Che, yo los invito a un choripano en tal lado. Y otro dice, yo un viaje a tal lado. Un cargador. Y tal vez preferimos el viaje. Un cargador. Sí, sí. Casi seguro. Turbo Power. Bien. Entonces, subasta. Sí. Señoras y señores, tenés ganas de estar en la grada que va a estar en el escenario del Gran Rex. Sí. Te esperamos en el 4775-6688. ¿Dónde arranca la subasta? Donde lo diga la gente. Ah, no hemos... Cada uno dice, por ejemplo... ¿Qué ofrezco? Si llamara Felipe Boeto, recién mudado a un lugar... Sí. Felipe Boeto, si llamara... O llamase. ¿Qué ofrecería, Felipe? Les cocinaría guiso o lentejas. Con esa duda no parece un buen cocinero. ¿Sos cocinero? No. No. Me lo haría todo. Claro. Parece que por el frío. No, no. Polémico la tos de... ¿Qué era más trancho? Como diciendo, yo a mí me hizo de comer y no estuvo rico. No estuvo bueno, me intoxicó. Nos fuimos a dormir y... Y bueno, igual guiso antes de dormir. Uy, mirá cómo tiene la tecla, lo colorado que se quisieron. Un poquito la digestión tenía que hacer, que ahora no se puede todo. ¿Cómo tiene la tecla? Me da vergüenza. Porque aparte, viste, como es, ¿sabes qué calor este guiso? ¿Qué calor me dio? Ay, me saco la ropa. Porque a esa edad sí se puede guiso y hacerlo. Sí, y hacer el amor. A nuestra edad es una o la otra. No, el es guiso. Y casi siempre es guiso. Guiso. 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8. Somos vuelta y media, señoras y señores, en este martes 28 de mayo de 2024. Lo que pasa, el tiempo es una locura. ¿Se acuerdan que hablábamos del año 2000? Bueno, estamos en 2024. ¿Ya? No, no. Ya en 2024. Qué raro. En cualquier momento nos cagamos muriendo. Y además buscamos la fecha de cumpleaños que nos falta en nuestro maldito calendario. Increíble. Pero nos falta una fecha. Estaría bueno antes del teatro. Estaría bueno, Girafavos lo dijiste. No sabemos si será. También hay que dejar algo para después porque va a ser una fecha importante. Nosotros somos espectadores. Muy importante. Pero va a quedar muy arriba la bala. El sábado tenemos dos lugares en gradas que van a estar arriba del escenario. Sí. Ahí, cerca de los muchachos de Fútbol o Muerte y de La Piba. La Milley y la Breckman. Y vas a estar en el escenario del Rex. Independientemente de que te guste el espectáculo, vas a decir, yo estuve en ese escenario. En uno de los teatros más importantes de la República Argentina. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Me hiciste. ¿Qué tal? Leo, ingeniero Majuit. Bienvenido, Leo. ¿Vivís cerca de la cancha de Armenio? Bastante y soy hincha de Armenio de muy chiquito. Mirá, ¿y sos hincha de Armenio? ¿Porque sos hincha de Armenio o porque se mudó la cancha ahí? No, porque nací en Ingeniero Majuit. Es muy chico, le he nacido, pero de Armenio desde los 11, 12 años de curioso. ¿Lo vas a ver? Sí, siempre. Fui un 4 a 2 que le ganamos con gol de la rata Rodríguez. Tomá, tila, tomá, tila. Vení, vení a bajarme a la puerta de la rata. Dejá de robar, ¿eh? Andá, porro. Dejá de robar. Vos dejá de robar, dale. Y gol de mi amigo el Rusito Rigolsi. Mirá vos. Mirá vos. Qué memoria que tenés vos. Qué memoria que tenés. ¿Jorge, tu nombre? Leo. Leo. Leo, ¿qué día cumplís años? A ver si es. El día del tango. No nos acordamos ahora. El 11 de diciembre. Ya lo tenemos. Mirá, cerquísima de INE. De INE, 18 días antes. Más cerca del mío, pero... ¿Vos lo cumplís, Abuela? 16. Ah, re cerca. Ah, re cerca. Re cerca. Leo. Leo. Dime. ¿Qué subastás para estar en la grada del Gran Rex? Mirá, en un momento de mi vida que no tenía laburo, aprendí a hacer las mejores facturas caseras de todo Tilcara. Pica alto, Leo. ¿De todo Tilcara? Sí, porque vivía en Tilcara en ese tiempo y no conseguía laburo y una amiga me enseñó a hacer facturas caseras. Ajá. La verdad que fue un éxito. Si ustedes van a Tilcara y dicen, pregunta por Leo, el facturero, todos se acuerdan de mí. Uy, cómo que deben haber llorado al partir. ¿Y qué factura es tu fuerte? Y mirá, me sale muy rica la crema pastelera casera. Uy, qué deliciosa. Pica alto, Leo, ¿eh? La amo. Pica alto. Vamos anotando, ¿no? Clarita, ¿no? El color clarito. Así es. ¿De cuánto... ¿De qué volumen estamos hablando? ¿De qué cantidad? No, a mí me gustan las cosas grandes. Digamos. Me gusta que sea... Que vos te comas una factura y digas, ¡fuá! No esa factura que se te deshace en la boca y listo, ¿no? Está bien, pero estamos hablando de una docena, de dos docenas. No, con un kilo de harina te hago cuatro docenas de facturas. ¡Epa! ¡Oh, bueno! Señoras y señores, entonces, la oferta de Leo es... Son cuatro docenas de facturas. Sí, caseras, ¿no? Caseras, membrillo, vigilante, media luna, de todo. ¡Oh, la huevo loco! ¿Y la podrías traer el viernes, por ejemplo, Leo? Sí, cómo que no. Te arredoblo la apuesta. A ver. Tres kilos de harinas vas a hacer y los repartimos entre los que estén en la sala. Es sábado a la noche igual, ¿eh? Entre los que llegan temprano y que nos comienzan a una factura... No hay ningún problema, Olap. No hay ningún problema. Yo te digo que los que llegan temprano se llevan una factura, los primeros cien... Y hacemos un kilo. Nunca se hizo en la vida el teatro. No sé si te dejan comer adentro del Gran Rex, que es otro problema. Bueno, estamos complicando. Bueno, pero está bien. La subasta es buena. La oferta de Leo es muy buena. Leo, un abrazo grande. Quedate en línea, dejá tus datos, porque podés ser el ganador, Leo, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Eso me gusta. Ahí dejo mis datos. Entonces, muy bueno el programa y aguante armenio. Seba, no existís. Ah, dale, dale. ¿Tú digo lo de armenio quién es? Nahuel Sika. Nahuel Sika. Muy bien. Abrazo grande. Abrazo, Seba. Soy... Me gusta mucho la comida armenia. Sí, claro. Vamos al Mequi a comer cada tanto. Ajá. Pero... Creo que la combinación de colores de la bandera armenia es única tirando para... A mí me gusta. No los tengo. Tiene una combinación rara. No me gusta. Lo que tiene es que son atípicos. Entonces la bandera armenia no se repite en ningún lado. El... El armenio argentino, el armenio barra argentino más famoso fue Caradajean. ¿Arnequián? Parsequián era un arquero que atajó a la Atlanta. No, Parsequián ni figura. Matías Patanian, vicepresidente de River. Creo que Arnequián y Caradajean están arriba todavía. Más ídolo, Caradajean. Más ídolo popular, Caradajean. Es Caradajean. Bien. ¿Nalbandián? Nalbandián. Claro. Sí, Nalbandián. Muy bien. 4-7-7-5-6-6-8-8. Señoras y señores, está la subasta abierta. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Hola, ¿bien? Hola, soy yo. Sí, eres tú. ¿Cómo te llamas? Miguel. Bienvenido, Miguel. ¿De dónde eres, Miguel? De Bogotá. ¿Y estás ahora en Bogotá o estás acá, Miguel? No, no, acá. Hace 14 años. Ah, ¿y cómo te tratamos los argentinos, Miguel? Siempre han sido súper bien. Qué lindo tono tienen los colombianos. Qué hermoso. Qué lindo tono. Che, Miguel, ¿y por qué viniste de Bogotá a la Argentina? Pues vine a jugar en excursionistas un par de años y luego me lesioné y nada. Estoy por acá, ahora trabajando con turismo, justamente. Mirá, ¿qué apellido, Miguel? Marquez. Miguel Márquez. Sí, lo habré más puteado. ¿Jugaste en excursion en la C o en la B? En la C. En la C. ¿En qué años? 2000... Uf. Ya ni te acordás, no pasa nada. ¿Vos jugaste contra Comu estando en la C? 10, 10, puede ser, 10, 2010. 2010. 2010. ¿Jugaste contra Comunicaciones estando en la C, verdad? Sí. Y ahí te puteés a como te conozco. Dale, habla. Bien. ¿Y en Bogotá en qué equipo jugabas, Miguel Márquez? Eh, estuve en Inferiores de la Equidad. Ajá. La Equidad. Muy bien. Y ya en el 2013 fui y jugué una temporada con Patriotas en Bodeacá. Muy bien. Y después jugaste en excursio acá. Sí, sí. Miguel, ¿qué día cumplís años, Miguel? El primero de febrero. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. ¿De qué jugabas, Miguel? Extremo. Extremo. Como Marinucci. Como Marinucci. Muy bien. Miguel. Me gustó ahora, si recién. Marinucci se delante. Un parás, si recién operaba la rodilla. Bien. Le quiero mandar un gran abrazo al plantel de 30. Hay 10 con gripe. Hay un virus ahí. Ah, hay una orgía, Max. No, dale, Oblap. Todos juntos. Dale, Oblap. Se mataron a besos. Comparten el mate, Oblap. Claro. Son los únicos clubes que comparten mate y 10 gripados. Bueno. Miguel. Dime una cosa. Dale, Oblap. ¿Cuándo empezaron a decir Extremo? ¿Es de toda la vida? No. Biel se empezó. Biel se empezó. Biel se empezó. ¿Y antes qué se decía Ojo de Bife? No, Wink. Wink. Wink o puntero. A mí me gusta más puntero. Extremo no me gusta. Puntero, lindo puntero. Sí. Miguel. Bien. Dímelo. ¿Qué nos ofreces, Miguel, por esos dos lugares en las gradas para Fútbol o Muerte? Para, ahí sí se lo tienen que disfrutar entre ustedes. El primero que viaje a, pues, fuera del país o dentro, lo llevó a Ezeiza o a Laruparque. No está mal, ¿eh? Muy bueno. ¿Y nos vas a buscar cuando volvemos? Dale, dale. Sí, sí, sí. Yo justamente conozco a Mati, que lo lleva un par de veces. ¿A Matías Martín? Sí. Muy bien. Ah, mira vos. La información que me llega, tenemos 20 con gripe, no 10. No. 20 jugadores. No, fue un trencito acá a la China. No, Oblap. Deberían darnos los puntos. La verdad, nos tienen que dar los partidos ganados. No, les tienen que dar la vacuna. Tienen que dar con Flor Khan. Bien. Tienen que dar una obra social. Es bueno lo que nos propone Miguel también, ¿eh? Sí, sí, yo sé. La idea es que gane, la idea es que gane. Claro. Muy bien. Y hay que ver quién de nosotros se queda con eso. El que viaje primero. Seguro es Julieta, que no para de viajar. ¿Vos? ¿No te vas a España? En septiembre, recién. Bueno. Oblap viaja antes, seguro. Tengo, tengo antes, sí, seguro. Bueno. Pero ¿sabés qué, Oblap? Si lo usás vos, es como si lo usara yo. Como tu germo. Yo sería muy feliz. ¿Cómo ser? No, no. ¿Usás? O sea, es como algo. No, no, no. Pará, pará, pará. Yo le quiero pedir un mil perdones al colectivo de Ni Una Menos por lo que acaba de decir Julieta. ¿Usás? No, no. No, no. Es un chiste. Yo quiero pedir disculpas. ¿Pero qué me dijiste vos, Deine? No. Quiero pedir disculpas al colectivo feminista. Andá a pedir a alguien que nos traiga guiso de lentejas que no se ha hecho Julieta por vueltos. Tremendo, la verdad. ¿Usás? ¿Usás a la mujer? Dijo usás. ¿Usás? Uy, dije, no es lo mismo. Y encima germo. Preguntale a Pablo González. No saques a bailar. No, no, no. No saques a bailar, gente. La morocha. Porque él me enseñó a hablar al berre. Bueno, Miguel, me gusta, Miguel, lo que propones también, ¿eh? Está muy bueno. Y aparte te va hablando con el acentito hasta ese edad. No, ¿manejás vos o mandás a otro, Miguel? No, no, no. Yo manejo. Ah, lindo, lindo, lindo. ¿Y Jirafito? ¿Qué soy? Un colombiano antes de bajar, está bueno. No. ¿Bajaste colombiano, Jirafa? No tengo. Porque uruguayo y brasileño es un montón. Uruguayo, brasileño, sí. ¿Se acuerdan del novio ecuatoriano que tenía? Sí. Lindo, muchacho, ¿eh? Sí, lindo, sí. Siempre musculosa. Siempre. Porque era basquetbolista, ¿no? Sí. Bien. Miguel, un gran abrazo. Gracias, lo mismo. Adiós. Espero poder verlos. Ojalá, ojalá. El sábado hacemos Fútbol o Muerte en el Teatro Gran Rex. Sí. Vamos a tener dos gradas en el escenario. Sí. Y tenemos dos entradas hoy para regalar. Queremos ver en la subasta qué es lo que más nos seduce. Hasta ahora tenemos cuatro docenas de facturas caseras. Caseras. Del mejor facturero de Tilcara. Y tenemos un viaje a Aeroparque Huayzaiza que le podemos regalar a un oyente también. Claro. Podemos regalarlo a un oyente. Ah, nos lo quedamos nosotros. Sí, también. ¿Cómo es el teléfono? 4010-7267. No, ese es de metro. Yo te digo 4775-6688. Estamos de género. Bueno, fueron 14 años. Sí, está bien. ¿Nunca te pasó hacerlo con alguien y nombrar a otro? ¿Cuántas veces? No. ¿Eh? Cuatro. Está igual. Oh, sí, me gusta. Juan Martín. Pero me llamo Miguel, me llamo. Estamos jugando, Miguel. Prendete, dale. ¿Qué es la séptima vez ya que me decís esto? Está, porque me gusta el chichoneo con otro nombre. Pero yo cómo me llamo en la vida real, decime. Cuatro, siete, siete, cinco, seis, seis, ocho, ocho. ¿Cómo se le acordó? Buenas tardes, buenas noches. Me quería ver fallar. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Ju. Insiste. Se vos ha querido, Javier. Bienvenido, Javier. Fuerte el abrazo para vos, Javier. Y el aplauso. Bueno, antes que nada, antes que nada, Felice 50 y lo mejor para vos y los tuyos. Gracias, Javo. ¿Vos cuántos tenés? Y tengo casi nueve más que vos, pero nos unen muchos puntos en común a nosotros dos. Este me quiere... Te robaron 41 también. Sí, a ver, ¿qué nos une, Javo? Primer punto. Año 81, inauguré las canchas de Atlanta con la presidencia de Buguito Masi. ¿Vos conociste a Francisco, que estaba en la cabaña, al lado de las canchas de tenis de Atlanta? No, no conocí a Francisco. Bueno, recién inaugurada. ¿Francisco? Muy bien. ¿Francisco? ¿Francisco? No, lo rajaron porque hizo cancha de tenis, pileta, quería hacer un club social más grande de lo que ya era. Claro, lo rajaron justamente por las canchas de tenis porque se quejaron los socios. No, la barra, no los socios. Ay, la puta madre. Ay, no me di... Claro, él decía... Lo querrá, porque la barra no es parte. No. ¿Y qué más? ¿Qué otro punto en común, Javo? Somos los dos paisanos. Muy bien. ¿Tres? Y te bancás antes que nada, porque el regalo es muy bueno, pero voy a necesitar la ayuda de ustedes tres. A ver. Saludo a la mesa, maravillosa. De mármol. Una pequeña, ya sos un tipo adulto, una pequeña sugerencia constructiva para el programa. Sí, adelante. Sacar aquí. No, Pablo va a seguir, ¿eh? Sí, va a seguir. Porque mucha gente nos dice, rájelo. Muchos cordeemen nos dicen, vuélelo, vuélelo. Y nosotros lo vamos a mantener. No, no, no. Es más que nada para vos y para Pablo porque Juli la saco de esto, pero para ustedes dos. No, hoy Julieta, la verdad, agrediendo, hablando de las mujeres como un objeto, yo todavía haciendo vergüenza. No, la saco porque el tema del ex y nadie, el ex y nadie, volveríamos solo para salir de... ¡Dala, paisano! Dale vos, paisano, dale. Y volví después de enojarme un mes y volví. ¿Por qué? ¿Por qué te enojaste? Que me enojé por lo siguiente. A ver. Los que somos muy creyentes, yo respeto a todo el mundo, poner a Dios en una encuesta pedorra con asado y otro más, me pareció tan bajo que me dejó el carajo. A mí también. Que respeto. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede hacer chistes con eso? Me pareció bajo porque primero te quiero, te sigo hace 30 años, pero para poner a Dios con el asado, con mondongo, con esto, para los creyentes es bajo. Reflexionalo, no me contestes. Es bajo. No, si quieres contestarte, te va a contestar. ¿Por qué no? Está bien, y vos fijate que la audiencia, ¿quién gana? Gana mondongo, gana esto, y Dios un 4%. Es un poco, no soy el dueño de la verdad, pero soy un tipo creyente. Javier, yo respeto, perdón, perdón. Que seas creyente lo respeto y que te ofenda la encuesta también, te respeto. Perfecto. Pero nosotros no podemos hacer nada con eso. También. No, él dejó de escuchar y después volvió. No nos pidió que hagamos. No, pero... Y quiero que vuelvas a hablar con Dios y que le hagas este comentario. Dale, a veces hablo con Dios. No pasa nada. Eso se lo voy a decir. Dale. Pero ¿no sentís en algún punto que más allá de lo que signifique el concepto de Dios para vos? Sí. Que debería poder hacerse chistes con eso sin que eso ponga en jaque tu creencia o sin que te sientas insultado. No, seguro que sí. Pero es más, Pablito, yo que te escucho hace mucho como hace Eva, vos sos un tipo agnóstico y me parece perfecto. Sí. Pero has tenido algún quilombito de salud y has dicho, uy, Dios mío, ¿dónde está el agnóstico ahí? Créeme que no. Que no tuvo quilombo de salud. Créeme que tengo la salud pendiendo de un hilo. No, no es verdad. No, no. No, no. Créeme que no. Todos bien, chicos. Perdón. Y aunque haya... Javo. Los quiero mucho. No, pero está bueno que podamos discutir. Porque los quiero mucho. Pero está bueno que podamos discutir. Y aunque haya pasado un momento de salud y diga, Dios, salvame ahora, también se puede hacer chistes, pues. Está perfecto, chicos, como los quiero, pero te digo que a veces suena, viste, tan... Te entiendo. ¿Cómo te puedo explicar? Pero dicho con respeto, con afecto y con cariño. Que tenés razón en tu ley. Tenés razón lo que decís. Pero bueno, a nosotros nos gusta hacer chistes con eso. Con respeto. Tal vez somos dos giles. No con eso, con todo. Tal vez más Pablo que yo. No discriminan con qué hacer chiste, que no es lo mismo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Para mí, Mariano Moreno es lo mejor que tuvo en Argentina. Pero no dejo de hacer chistes con Mariano Moreno. No es que tenga un monólogo. Pero me parece, Mariano Moreno me parece que es lo mejor. Tendríamos que tener un monumento cada dos cuadras de Mariano Moreno. Pero eso no me impide reír de Mariano Moreno y si tenía la voz finita y qué sé yo. A Mariano Moreno. Pero creo que si haces chistes con Mariano Moreno, vas a tocar una susceptibilidad que me parece a mí es una sugerencia. Lo digo porque no quiero. No, está bien, estamos charlando. Vos tenés razón, Javier. Y la voz de Drago, el que está con Guido Cáscate. Bueno, ¿y qué nos ofrecés para venir a la...? El regalo es muy piola, me parece a mí humildemente. Tengo miedo que nos caiga tropada igual. Pero necesitaría la ayuda de ustedes tres. Es Drago. Una gran caja llena de globos. Amo. Muchos globos. Amo los globos. Donde adentro de los globos se pone, en los 50 en los de Ceba, un collage con diferentes fotos de Cebolla, de Pablito, de Juli. Viste, globos donde se refleja la vida de cada uno de ustedes hasta el día de hoy. No, las fotos, no los globos, sí. Puede ser un lindo... Full globo. Más menos globos. Jirafa. Estoy muy fan de los globos. Me parece que tengo menos globos de los que me gustan. Son los años también. Tuviste dos pibes. Sí, de mamar dos veces. No, no, pero me gustan mucho los globos y veo cosas en TikTok de globos. ¿No ven cosas de globos? No. No. Foc. Javier, lo anotamos. Para mí ya tiene un momento. Yo te agradezco, Seguya, te agradezco tu tolerancia, el respeto. Y esto está dicho como... No, no, es que no es tolerancia, porque la palabra tolerancia para mí está mal usada. Es como aguantar algo que no te hagan cantidad. Claro, y no es así. No es tolerancia, es escucharte a vos. Es convivir. Claro, y yo entiendo que te moleste. Entiendo, ¿cómo no te va a molestar? Pero ¿sabes lo que pasa? Si sos creyente y hacemos un chiste con algo que a vos te duele, y sí, ¿cómo no te va a ofender? Está perfecto, pero gracias por tu escucha y por el respeto que me estás dando. Un abrazo grande, paisano. Chicos, los quiero y que el sábado la pasen josa y que disfrutan mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Abrazo grande. Ahora que Dios lo permita. Sí. Seguacho. Pensá en quién lo dice primero. Bien. No me lo guardé. Somos vuelta y media. La cosa que dice Seba, el catolicismo. No, no dije nada. Salí. El más antipapa que conozco. Ese sobra. Porque vos querés ese lugar. Ese sobra. Siempre quisiste ser papa. Yo quise ser papa, pero ya me bajé. Ya no llego. Por Dios te lo pido. Sí, somos vuelta y media. En este martes viene Carolina Dueck, viene el SAR de la Finanza. Digamos, viene gente que estudia también. No es que somos nosotros. No, está para nivelar. Viene gente preparada también. Para nivelar. Es el único día que tenemos dos recibidos de algo serio. Sí, el SAR suele venir los miércoles. Sí. Viene hoy por distintos motivos. ¿Qué día es hoy? Martes. Uy, qué suerte, pues. Si no me voy a cumplir el cumpleaños de mi vieja. ¿Fue esta terapia o bla? ¿Cuándo cumple tu vieja? Mañana. Muy bien, Norma. Mañana. 80. Lo tengo anotado y tengo anotado terapia también mañana. Yo vi la otra vez como Caro, encaró a O'Donnell. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Si se va a Callón, contá conmigo, le dijo. ¿Ah, en serio? Sí. Ella quiere ir a O'Donnell. Dijo, si se cae Callón. Si se cae cualquiera, estoy ahí. Sí. Le dijo. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Me insiste. Tardes, noches, ¿quién? Me insiste. Noche. ¿Hola? Sí, ¿quién habla? Hola. Sí. ¿Cómo te va, Leo? ¿Qué haces? Normal, Leo. Leo. ¿Vos cómo andás, Leo? Bien, todo bien, por suerte. Bueno. Quiriendo ir a ver al feo. Muy bien. ¿Qué día cumplís años, Leo? Creo que ya lo tienen, 15 de diciembre. Ya lo tenemos. Mirá, 14 días antes de que no. ¿Es un día antes? ¿Ojo no cumplís, Pablo? 16. Ah, un día antes, mirá. Un día antes. Leo, ¿y qué nos ofrecés por las entradas? Yo les ofrezco un divorcio gratis. Que yo sé que no les va a gustar a los muchachos de fútbol o muerte, pero bueno, siempre un divorcio gratis. Ojo, ¿eh? Viene bien. Claro, si alguien se quiere separar, vos hacés los trámites. No, si se quiere divorciar, el que se quiere separar, se separa. Claro. Si se quiere divorciar, se va a gustar. Bueno, la única casada es Julieta. La única casada. Jirafa. Jirafa. Pará, 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 pará. Esto depende de vos, Jirafa, entonces. Es caro el divorcio. Sí. Por más que no lo quieras hoy. Sí. Pero eso se congela, digamos, el regalo. Si es que lo elegimos, ¿no? Sí, sí. No, no, pero estoy pensando que es un hermoso sorteo para el Gran Red. Jirafa. Sortear un divorcio me parece un... ¿Alguien conoce a alguien ahí en el Gran Red y se quiere divorciar? No, se da cuenta ahí en el Red que se quiere divorciar. O ya lo sabe, lo está planeando. Pero no lo puede hacer económicamente. Un varón o una mujer y dicen, ahora sí tengo el abogado. O dos varones. No, no. No, no. Se viene, perdón, al colectivo 71. Perdónenme. Yo dije, si un varón o una mujer... Ah. Yo no inferí como ustedes creen. Listo, me voy. O bla, no tenés... Me quedo. Eh, doctor. ¿Qué? ¿Cuánto vale un divorcio? Sí, bueno. Depende. Bueno, no sé. Un divorcio vale... Depende, claro, depende de los bienes y de los males. Hay una regulación que establece la ley de honorario. Ahí ya te empezó a meter palabra de abogado. Cuando te metió palabra de abogado... Está estirando. Revisate los bolsillos. Empezá a gatear. Jirafa, si el divorcio es Mar del Plata, ¿en qué kilómetro estás? No puedo responder preguntas como en pasapalabra. No, no, no salí. Está bien, no, está bien que no tiene por qué decir lo que nos dice fuera del aire. No, no, no salí. Perdóname... Bueno, pero lo podemos... Porque hoy llegó Julieta, llegó Julieta, hoy dijo, estoy en Dolores, dijo. No, pero lo que fuera de aire... Y yo te traiciono y te lo pido al aire, está mal. Pero te voy a decir así de corta. Mandó un dron a lotear Bariloche. Sí, claro. Por las de ellas, ¿eh? No sabe. Ella mandó un droncito y dijo, ah, mirá todo esto. Sirve lo que nos ofrecés, doctor. Bueno, cómo no, acá estamos, participo del sorteo. Y si gano, bueno, ahí lo ponemos en práctica. Te mandamos un abrazo, te queremos mucho. Yo los quiero a ustedes. Hasta luego, hasta luego. Muy bueno, el Dodorel. El Dodorel es superior, muy superior. No es superior, es muy superior. Muy, muy superior. Pero está una hora que es imposible estar vivo. No. No, no seas así con una compañera. Es horrible lo que haces. Esa misma, se levanta todos los días puteando al Papa, me lo dijo. No, ¿qué tiene que ver el Papa? En inglés. ¿Qué tiene que ver el Papa? Yo puteo al Papa. ¿Vos querés que llame Javier de nuevo? Cuando estoy enojado me levanto y puteo al Papa. No, Pablo. Y no se olviden que yo fui monaguillo, el arzobispo de Buenos Aires. ¿Eh? A ver qué oyente viene a decirme. ¿Era Bergoglio o no? No me acuerdo. Creo que no. Creo que era un facho. 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8. ¿Fue una encuesta? ¿Dios o vuelta y media? No, no. Full respeto. No lo provoquemos a Javier. Mañana fijamos a nuestro chaval. No, no, no. La idea nunca es provocar. La idea no sale del alma. Estamos provocando. Un respeto. Se va, sí. Se va, quiere provocar. Es divertirnos. Muy buena risa esa. Muy buena. ¿De dónde salió esa risa? No sé, la puso Nacho. Por fin, por fin. Se melliza. Vuelta y media en Urbana Play. Señoras y señores, contentos. El sábado, Fútbol o Muerte va a llenar el Teatro Gran Rex. Porque las entradas ya están a la vez. Ya están agotadas, digo. Agotadas. Qué pelotudo que soy, ¿eh? Yo dije el teléfono a otra radio recién. Tenés razón. ¿Qué nos pasa, no? Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Insiste. Hola, habla Gastón. Bienvenido. Gastón, ¿qué día cumplís años, Gast? 29 de mayo, mañana. Ay, qué divino. Ay, Gastón, ¿cuántos cumplís? ¿Cómo lo vas a festejar? Mañana cumplo 51. Contale a Seba, ¿cómo es? ¿Cómo es, Gastón? Una maravilla, mi amigo. ¿Por qué? Una maravilla. ¿Por qué? Y porque tenés el cuerpo sano y la mente ya recontra recurtida. ¿Cómo es tu situación? ¿Con quién vivís, Gastón, por ejemplo? Y ahora estoy casado por segunda vez y vivo con mi hijo y mi mujer, Florencia. Bien. Muy bien. ¿Tu hijo es de esta gestión o de la gestión anterior? No, no, es hijo de ella. Ah, es hijo, perfecto. ¿Y vos tenés hijos por otro lado o no, Gastón? Sí, yo tengo dos hijos ya grandes y soy abuelo. Mirá, yo no voy a... Estaba a punto, espero que no. Estaba a punto de comentar, ¿viste? Esa gente que dice, no, yo tengo 45, mi hijo de 31, y vos decís, pará, pará. Charlémoslo. Pará, pará, pará. Y con todo respeto, Gastón, ¿es raro vivir con el hijo de otra persona que no sea tuyo? Muy buenas. No, no, al principio lo sentís como extraño porque tenés limitaciones porque él ya tiene un padre. Entonces podés retar hasta ahí y podés enseñar hasta ahí porque... ¿Qué edad tiene? Tiene 14. Claro, todavía es purrete. Bien. Sí, podría ayudar más, pero tenés que aprender a eso, a limitarte y respetar. Pero a la vez es como mejor ese lugar, ¿no? Porque no tenés tanta responsabilidad. Sí, pero en algún momento querés meterle mano al motor y no podés. Claro. Porque ahí también... Full respeto. Full respeto. Sí, ya es... Claro, claro, todo por respeto. ¿Qué día cumplís años, Gast? Mañana. 29 de mayo, mañana cumplo 51. ¿Cómo lo vas a festejar? En casa, una merienda, en familia. Están zarpados en esa casa, ¿eh? ¿Van tus hijos también? Vienen mis hijos, mis nietos y esperemos que han llegado. Hola, vamos a las... vos tenés 51, mañana vas a cumplir. ¿Cuánto tiene tu hijo y cuántos tus nietos? Porque dicen plural. Sí, tengo una hija de 27, un hijo de 23 y tres nietitos. ¿De cuántos años, Gastón? ¿Los nietitos? ¡No! ¡Ay, tranquilizate, Sebastián! Sí, pero sí, sí, ya me dijo la edad de los hijos. ¿De qué le voy a preguntar ahora? Perdón, perdón. Saquemos este país adelante. Perdón, perdón. ¿Estás contento? Uno de once, uno de ocho y uno de tres. ¿Cómo? ¿De once años o meses? Once años, ocho años, tres años. Che, vayan con Dios mañana a esa fiesta, boludo. Eh, la pasamos bomba. ¿51 años? ¿Fuiste abuelo a los 40, Gastón? Claro. Sí, señor. ¡Pah! Sí, señor. No. Una maravilla. Cuando salgo con mi hija, piensan que es mi pareja. Le pasa a varios amigos míos. Sí, sí. Sí, sí, sí. No te puedo creer. No, a algunos amigos tuyos pensaste la hija, la pareja. Gastón. Decime. No. Bueno, ¿y qué nos ofrecés? Bueno, yo soy sodero. Entonces. Dijiste lo que había que decir. ¿Cómo? ¿No empezamos por acá? Sos un genio, Gastón. No, sodero. Sí, sos un genio. Hoy pensé en soda tres veces. Sí. Pero como una fantasía. Pará, 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 pará. ¿Cómo pensaste en soda? Pará, Gastón. Yo tengo una máquina de soda que no tiene garrafita en este momento. No, no, pero eso. Pará, dije, no tengo que comprar garrafita. Dije, más si voy al chino, me compro una de plástico por hoy. No, mirá, te voy a contar, te voy a contar cómo es. Tanto esa maquinita como los sifones descartables, nunca jamás van a tener el gas que tiene un sifón. Tiene razón, Gastón. ¿Por qué? Porque la cantidad de libras que le podés de gas va de la mano, va de la mano de lo grueso que sea el envase. Entonces siempre hay que comprarle al sodero porque es la mejor soda. Bien. Contanos de tu rutina, Gastón. ¿Cómo es? Sí. De lunes a sábado hago repartos en diferentes días, diferentes zonas y ya tengo 25 años vendiéndoles a las mismas familias. Qué lindo. Y la soda se va perdiendo a medida que la gente fallece, se va. ¡Ay, mi cielo, me lo entretenciste! ¿Cuántos clientes sentís que se te murieron, Gastón, más o menos? No, un montón, en 25 años un montón. Más de los que nacieron. Y la mayoría, ¿te los enterás tocando timbre y nadie abre? No, ahora gracias a la pandemia y al tema del WhatsApp, ahora es mucho más prolijo, le avisás que está llegando, que te esperen. O ellos mismos te avisan que dejaron los envases, la plata abajo. Gastón. ¿Tenés bajo sodio, Gastón? Sí, obvio, la soda y el agua. Me gusta bajo sodio a mí. ¿Y cómo es? Las dos cosas. ¿La sodería es tuya? No. No, no. Yo tengo un reparto y voy a una sodería. Bien. ¿Vas a la sodería? Sí. ¿Y cuánto? Llevo mis... Decime. ¿Te dice? ¿Cuánto? Muy buena risa, Gastón. Sí. ¿Cuántos... ¿Salís solo o con un ayudante? No, salgo solo. Solo. En otras épocas, en otros gobiernos, tenía ayudante. Ahora no. Bien. ¿Cuántos cajones llevas en tu camión? 50. 50. Como nuestra edad, Gastón. ¿Tenés alguna zona de reparto complicada que tenés que de golpe cargar tres cajones 200 metros? Sí, sí, sí. No lo valoramos. Pompeya. En Pompeya tengo mucha casa con... Seba dice que es el peor barrio. Tercer piso por escalera. Claro. ¿Y te dejan unos mangos más o nada? No, no, no. Igual uno es atento y entiende que lo que estamos haciendo es... Abuelo. El que más compra, ¿cuántos cajones compra? En caseros se llevan a comprar seis cajones. ¿Seis cajones? No, no, no. Ahora el que más encontrás es la familia numerosa, con hijos viviendo. Cuatro cajones es como mucho. Es un montón, cuatro igual. Sí, sí, sí. Calculá que tienes seis cada cajón, son 24 cajones de litro y medio. Claro, es un montón. ¿Cuánto vale el cajón, Gastón? Tres mil pesos. Quinientos pesos cada sifón. Está bien. Es un abicón. No, es un abicón. Es un abicón. Es barato. Y si alguien te pide una soda, un sifón... Sí, 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 yo voy. Yo voy a todos lados. Pero pará, si está a 40 cuadras, basta. No importa, no importa. Vos ya tenés una rutina como si fuera un colectivero que para o no para, si sube la gente, bueno, yo igual hago mi rutina, venda o no venda. Si no hay lugar para estacionar, ¿qué haces, Gastón? Doble fila. Doble fila y te reputean. Todo el mundo. Todo el mundo. Pero también la gente nos quiere y nos comprende. Claro. Para mí es el camión descargando. Bancártela. Lo puteás es de mala ley. Y está trabajando. Podríamos decirle que vengo un día acá. Sí. Bien. Si quiere, le llevo sin cargo. No, que sin cargo. Por favor. Obla paga, quédate tranquilo. Obla paga. Gastón, ¿y cuál es tu oferta para venir a Fútbol o Muerte? Y agua, bidones y soda para todos. No, el agua no tiene nada que hacer. No, agua no. El agua para bañarse. Si pudiera, me bañaría sodas. ¿Cuántas sodas nos dejas, Gastón? ¿Y querés 20 cajones? Te llevo 20 cajones. Es un montón. Es un montón. Me da no sé qué. Bueno. Déjame ser generoso. Tenés razón. 20 por 6. Son 120. No, sí, 120. 20 cajones, 120 de sodas. 120 sodas. Bien, pa' ensa. Que me voy a estar usando 180 litros de soda. ¿Sabes que estás muy lindo vos? Qué lindo. Sí. Hay que devolver los sifones. Hay que devolver los sifones. Claro. Los guardamos en el locker de todo paso. Dale. Dale, dale. Gastón, te mandamos un gran abrazo. Vamos a analizar ahora con qué nos quedamos. Los quiero. Un abrazo a todos. Nosotros a vos. Nosotros a vos. Chao. Gracias. Chao. Bien. Tenemos entonces. Primera oferta. Facturas. Facturas. Pero no, no, digamos facturas así. No, no. Es el. Caseras. Vaya pensando en la producción y Carlos Dueck. ¿Con cuál nos vamos a quedar? Facturas caseras con pastelera casera. Casera. Bien. Cuatro docenas. Segundo lo tenemos a Miguel que nos lleva a Ezeiza o Aeroparque. Ida y vuelta. Todos premiazos. A uno solo. Sí. Quedó, quedó un poco atrás. Sí. El abogado, un divorcio. No. Y antes tenemos al amigo paisano. Sí. Globos con fotos nuestras. Oh. No, pero también, pero pensá también que podemos sortearlo. Sí, por supuesto. Vos ya cumpliste años, qué sé yo, pero por ahí de golpe alguien dice a mí me vendría genial y no tengo un mango para festejar el cumpleaños. Claro. Porque vos en tus millones. Ajá. Te olvidás que hay gente que de golpe le cuesta. Bueno, de hecho yo, esto no lo iba a decir al aire, pero gracias Mick Jagger por hacerme un precio por venir a mi cumpleaños a cantar. Me cobró el 80% de lo que cobramos. Y no hay que ir. Respeto. La verdad no hay que ir. Bien. Pero sin factura. Sin factura, como nos ofrece el de Tilcara. Claro. Entonces tenemos facturas, viajes a Isa. Sí. Globos con fotos. Divorcio. 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 Y soda. Y 120 sifones. Oh, qué tentado. Empieza votando el equipo. Empieza Agustina Neshenrati. Yo voto divorcio. Ah, yo pensé que íbamos a votar dos cada uno. No, no. Entonces. ¿Por qué? Para ir haciendo así como un... Divorcio tiene... Oh, mira mucho a perros. Escuché mucho a perros, me parece. Divorcio tiene un voto, señoras y señores. Carolina Saradweck. Voy a votar el Globos. Me parece que cumple dos veces el objetivo. Es gracioso y útil. Nacho Sosa. Full sodero. Sodero. Full sodero. Hay un arquero de River, sodero, jirafa. Y Araujo, cada vez que sodero salía, decía, sodero. Bien, Araujo, en el relato. Te colgaba un centro y decía, sodero. Buena esa. Bien. No se acordaba el chiste. Dicía, mamá, mamá, ¿por qué papá mató al diario? Muy bueno. Muy bueno. Bien ejecutado. Nene, cuidado con la carecita. Pam, 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 pam. ¿Cuál es el chiste, dice, Eva? ¿Sos boludo? Ey, ey, full respeto. Cuidado con la carecita. Pam, 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 pam. La música de la carecita. Yo no lo entendí tan poco. No entiendo el chiste cuál es. Claro que la carecita te llevó puesto. Ah. Tengo unos chistes muy buenos. No fue bien ejecutado. Te faltó interpretación, Seba. Cuidado con el tren, que tren, que tren. Seguí saliendo con esa chica y dice, no, la tuve que dejar porque se quería comer a mis amigos. ¿Cómo es eso? Sí, me dijo, te quiero, pero ¿cómo amigos? Julián Álvarez y Nicolás Otamendi van a ir a los Juegos Olímpicos. ¿Está confirmado? Confirmado. ¿Dónde se hacen? En París. Ah, bueno. No, digo, porque van jugadores menores de 23 años. No sé si Julián tiene más de 23, pero siempre se llevan, se puede llevar tres mayores. Tres mayores. Julián Otamendi va. Vuelta. Vuelta bien que los tres mayores son arriba de 50. Claro. Es en afilión. Que lleven a Pepito de seguridad. Felipe Vueto. Voy a votar al Sodero. Sodero. Siento que no hay Soderos malos tipos. Me cayó muy bien. Muy bien. Y además ese abuelo tiene un nieto de 11 años, ¿cierto? Es espectacular. Es espectacular. Porque entre esos dos no tendría que haber una generación. Y la hay. La hay. Increíble. Y la hay. La mayoría de la gente de 51 años tiene hijos de 11. Por eso digo, ¿entendrían? No tendrían. Bien. ¿Qué? No, sí. ¿Cómo le gusta, Seba, normalizar las familias? Claro, vos etiquetás. Meta a etiquetar. ¿Sabés que hoy si te querés coger un lavarropas está bien? Guarda que te quedan todas entrepudadas. Este programa se fue a la mierda. Sí, chico en cero. Que ahorita más trancho. Las mejores facturas de Tilcara. Uuuh. Está muy parejo. Muy parejo. Julieta Luciana. Uuuh. Estoy entre soda y factura. Elija. Cuando dijo pastelera me dio en el corazón. Voy a decir factura. Rápidamente, porque tengo más ganas de tomar soda ahora. Oblap. La verdad. No, la mentira. La verdad que si bien no es nuestro show porque es el de los muchachos, sortear un divorcio me parece dar un paso hacia otro nivel. Así que voto factura. No, no, divorcio. Divorcio tiene dos puntos, sodero dos puntos, factura dos puntos, globos uno y remis cero. Me parte el alma, Miguel. No, lo de Miri está buenísimo, pero los demás levantaron tanto la vara. Votá Miguel y vayamos un tema. Ya está, que no gané nadie. Decido decir vayamos un telo. Cómo estás pensando eso todo el día, eh. Señoras y señores. No, votá divorcio. Voto divorcio. Por lo tanto, el sábado en el Teatro Gran Rex los muchachos van a estar sorteando un divorcio con el abogado ahí, además. Contra su voluntad. Contra su voluntad. Vamos a decir, con las entradas, después vemos cómo se reparten los números. Usted se ha ganado un divorcio. Va a decir, yo estoy soltero. Bueno. ¿Y lo quiere donar? Ya lo tiene. Si lo empieza a donar. Lo puede donar también. Nos vamos a las cuatro de la mañana. Estamos muy contentos. Estamos muy contentos. Se sortea un divorcio. Pará, Nacho Sosa. Ojo, también con levante la mano a quien interesa un divorcio. Eso es mejor. Menos mal que te tenemos, Oblape. ¿Ves que no hay que rajarlo? Hasta el lunes. ¿Quién me iba a rajar? Porque se revalida el lunes. ¿Pero ves que no hay que rajarlo? No, no hay que rajarlo. Yo he de suspenderlo. Bien. ¿Cómo? 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 Chicos, McDonald's lanzó una nueva hamburguesa que es la gran leyenda que va a acompañar al campeón de América en la próxima Copa América. McDonald's es sponsor oficial y digital de la AFA y presenta esta hamburguesa que se caracteriza por sus sabores bien argentinos y suma además un regalo extra para todos los fans. Cartas de Panini inspiradas en la selección argentina de fútbol. Las conocimos el otro día en el McDonald's del Cano. Linda, sí. No, de Álvarez Tomás. ¿Yo qué dije? El Cano. Y Álvarez Tomás. No, son paralelas. Pero son amigas. La Croce y Álvarez Tomás. Me lo confundí. Aprovechando esta gran ocasión, McDonald's se suma a la edición especial de Fútbol o Muerte en el Teatro Gran Rex el próximo sábado 1 de junio. McDonald's cuando retrucamos pasan cosas lindas. Primero de junio. ¿Por qué uno? Porque soy argentino. Obla, ¿vos qué dirías? Primero de junio. Chicos, menos mal que el programa de hoy nos está subiendo al aire. Menos mal. Sí, sí. Este es un piloto y no queda. Ajá. Ah, está muy bien. Este es un piloto y no de avión. ¿Vamos? Una calesita como nuestro. Cinco de la tarde y sabes por qué estoy cantando. Corto lo que estaba haciendo y solo para presentar. Una experiencia radial que te hará preguntar si reí tiempo salta, ¿está bien o mal? Vuelta y media ya va a comenzar. Y ahora que cumpligo mi tarea me quiero relajar. Pero soy ansiosa y no puedo que empiecen ya. Vuelta y media en todas partes. En el auto, en la calle o en el hogar. Vuelta y media. Seis de la tarde, tres minutos en la República Argentina. Hace frío en Buenos Aires, pero no es una locura. Trece y ocho la temperatura. Vino Carolina Saradue, que está Pablo Daniel Fábregas, está Julieta Luciana Pink. El programa de hoy está dedicado a quien alguna vez puso la cola en la estufa. Gracias por dedicarme a este programa. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich y hasta las ocho somos Vuelta y Media en Urbana Play. 104.3 en YouTube, en Twitch, en Casseta Hoy, en todo el mundo. Nosotros te abrazamos y te decimos buenas tardes, te decimos buenas noches, te decimos bienvenidos. Vuelta y media. Cada tarde. Dejo todo para escucharlo. De aquella ya se bloqueó. Vuelta y media en tu dial y en tu corazón. Vuelta y media ya comenzó. Vuelta y media. 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 Best trip always, I know, you'll be at my show, watching, waiting, commiserating, say it ain't so, I will not go, turn the lights off, carry me on. Late night, come home, work sucks, I know, she left me roses by the stairs, surprises let me know she cares. Say it ain't so, I will not go, turn the lights off, carry me on. Nononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononon Gracias por ver el video 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 Este anuncio puede estar interrumpiendo Una casa estilo americana Por solo 600 pesos el cartón Y si esta semana Te toca a vos Cuando abrís un paquete de yerba Buenas y santas Enseguida lo natural se nota Es inmediato Se nota el cedrón La menta El burrito Ahí están Y si sos de los que cierran los ojos Cuando toman algo rico No te hagas drama Porque las hierbas reales También se sienten al tomar Buenas y santas Es pura yerba Hierbas Y nada más Hierba mate Buenas y santas Lo natural Se nota Esta campera me encanta Pero No será mucho el estampado Y si voy con algo más tranqui En Skip sabemos lo importante Que es la ropa para expresarte Por eso creamos un nuevo Skip Bioenzimas para diluir Que te garantiza la mejor limpieza Y cuidado por mucho más tiempo Vestite como quieras Skip cuida el poder de tu ropa Llegaron los nuevos vegetales deshidratados de Nord 100% vegetales sin sal Sin aditivos Y sin conservantes Lavamos Pelamos Y picamos nuestros vegetales frescos Y los deshidratamos Para que puedas usarlos En todas tus preparaciones Cocina más fácil Y come mejor Con los nuevos vegetales deshidratados de Nord Cebolla, morrón, espinaca y zanahoria Deshidratada en escamas Nord Libre de gluten Bremen Tools Qualität On Design Sabías que Sifultrabrillo No es un lustramuebles como todos Escucha lo que limpia Sifultrabrillo Limpia madera Tuzelu Cuero Metal Y un montón de superficies más Wow Sifultrabrillo Mucho más que limpio Se viene la copa Y en Cerveza Schneider Bajamos el precio Nuestro latón 710 A 1500 pesos Schneider Sponsor oficial de la selección argentina Schneider Beber con moderación Previda su venta a menores de 18 años Consultar bases y condiciones en www.cervesashneider.com.ar ¿Qué significa siempre? Siempre es esa fuerza para desafiar los límites y encontrar nuevos caminos Siempre es una empresa que está en cada momento importante de tu vida 100 años Mercantil andina Incondicionales Siempre Número de inscripción 116 Superintendencia de Seguros de la Nación Podés ir al súper a hacer las compras O podés crear algo especial Llena tu carrito de buenas historias Hoy en Vuelta y Media Te van a pasar cosas con disco ¿Se enteró del gestito de Andes Origen? Por cada Andes Origen rubio o fresquita que usted lleve La segunda le sale un 50% menos O sea, paga la mitad por la segunda Un gestito de Andes Origen Y un gustito para usted Y recuerde Beba siempre con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años Hey vos Si a vos te hablo Qué fácil te distraes, eh Concentrase en lo que estás haciendo Y poné tu mente donde tiene que estar El nuevo Supradin Performance Tiene una fórmula específica con complejo B y magnesio Que ayuda a enfocar tu mente en el aquí y ahora Supradin Performance Es ir más allá Somos la radio que ves Remisa Escobin, buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Te quería pedir un viaje para... ¿Un viaje? Sí ¿Me lo confirmás? No te dije la dirección todavía ¿Pero me confirmás que vas a pedir un viaje? Sí, voy a pedir un viaje ¡Pidió un viaje! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? Mirna Mirna Sos el viaje 100.000 de Remisa Escobin ¡Cien! 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 ¡Qué ganaste! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué bueno! ¡Ganaste un año de viajes gratis! ¡Ay es espectacular! ¡Cien! 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 ¡Un año pero con algún tope! ¡Cien! Son cinco viajes por semana capital que va a Buenos Aires y toda la República Argentina ¡Cien! 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 ¡Ay bueno! ¡Ay qué bárbaro! ¡Mirna! ¡Te felicitamos mucho! ¡Muchas gracias! ¡Bien que cien mil! ¡Qué casualidad! ¡La verdad que estoy feliz! ¡Masad un beso! ¡Y aparte tengo que ir acá cerquita! ¡Te mando un beso! ¡Tienes que ir acá cerquita! ¡Tienes que ir acá cerquita! ¡Qué lindo! ¡Tienes que ir acá cerquita! ¡Ay! ¡Estoy recontenta! ¡Estás recontenta! ¡Estás recontenta! ¡Afores 4-4-4! ¡Afores 4-4-4! ¡Afores 4-4-4! ¡Afores 4-4-4! ¡Afores 4-4-4! ¡Ay qué lindo! ¡Muy bien! ¡Me cambiaron el humor chicos! ¡Estaba como! ¡Le cambiamos el humor! ¡Le cambiamos el humor! ¡Estaba re en una! ¡Bueno! ¡A ver pará! ¡Re contra en una estaba! ¿Para qué? ¡Acá todos los empleados te quieren saludar! ¡Ay sí! ¡Claro! ¡Pará! 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 ¡Mala mía! ¿Qué? ¡Conté mal! ¡Conté mal! ¿Cómo contaste mal? Pazucci ¡Mirá! ¡No! Estoy repasando los números y me da... 9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9. ¡Ay! ¡Pero es lo mismo! ¡Ya está! ¡No! 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 ¡A ver! ¡Repasá! ¡Año 96 inauguraste! ¡No! ¡No! ¡No vamos repasando todo! Llevaste a Julián, el diariero ¡Me lo acuerdo! ¡Pobre Julián! ¡Pobre Julián! ¿Te acuerdas cómo murió Julián? ¿No? Perdón, Julián y de vuelta son dos Perdón, Pazucci Mirta con los tres pibes Cuando es el mismo pasajero, ¿se cuenta dos o uno? Yo lo conté dos No, se cuenta uno Entonces vamos por 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 50 No, no ganaste, Mirta Ay, no, ahora me re No ganaste No ganaste No ganaste Bueno, te pido el viaje igual Mala leche Mala leche Mala mía Perdón ¿Y le damos el viaje o no? Ahora yo perdí la motivación No, no, lo pago ¿Me está en una decepción? Sí, yo perdí No, lo pago, lo pago ¿Qué dice el equipo? No, no No, lo pago, lo pago No, no No se lo damos No, pero lo pago No, no Mándenme un auto No llamen nunca más Pero yo qué culpa tengo Nos ilusionaste Nos ilusionaste Pero ustedes no saben sumar y no me dan el servicio a mí No, no es así, Mirta Mándame un auto, por favor No es así, Mirna Mándame un auto, lo voy a pagar Nunca más nos hagas esto, Mirna Lo voy a pagar, pero Mirna, nunca más nos hagas esto Si tienen ganas de festejar, festejen Mándame un auto, por favor Se nos cayó el mundo encima, Mirna Mándame un auto, por favor 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, señores! En este, ¿qué día es hoy? Martes Martes 28 de mayo Y recibimos a Carolina Sarodoc Hola chicos, buenas tardes, buenas noches ¿Cómo andan? Bien y vos Yo ando lo más bien ¿Pero? No, lo más bien, sin remate ¿Cómo la pasaste en el cumple de Seba? La pasé muy bien Muy bien Hablé con muchas personas Me pareció que todo fluía como muy fácil ¿Pero? ¿Pero? No, no hay pero No me busquen como en la agenda ¿Te llevaste algún souvenir de la casa de Mex? ¿Te llevaste algún souvenir? No Porque muchos hacían chistes con algún tronquito de leña, ¿viste? Sí Me voy a llevar uno, me voy a llevar uno Es cara a la leña Es cara a la leña No, yo me quedé mal porque me retiré Porque rompiste una copa No, no rompí nada Sin manejar en un auto de alquiler Que pidió Julieta antes que yo Y vino el mío antes Y yo, mientras me retiraba, decía ¿Tendré que haberle dado mi auto a Julieta? Porque dije, no Me fuiste a buscar a mi casa para llevarme Tenés razón, me había olvidado La pinta del cuerpo Hicimos una previa con Giselle Porque no queríamos llegar primeras Entonces nos juntamos a tomar algo antes ¿En qué lugar? En, diríamos Karen y Corrientes Pero es Escalabrini, Ortiz y Corrientes ¿A Imperio fueron? A la otra cuadra Me pareció un poco más arriba Bien Ay, ella Y tomamos ahí algo Y empezaron a llegar mensajes ¿A qué hora van? ¿A qué hora van? ¿A qué hora van? ¿A qué hora van todos? Para no llegar tan temprano Y bueno, estuvimos llegando Tuvimos la suerte de convertir ¿Te pareció guapo algún amigo? ¿Algún amigo mío? No sé, no me fijé Estuvimos muy entre nosotros Sí Pero no uno Hablé con María O'Donnell un montón Norteamericana Hablé con... Con ni siquiera la Duc Hablé también Argentino No se sabe De la Duc no se sabe nada Estuve mucho con los Todo Pasa Con Julieta Argentina ¿Con quién más hablé? No hablé con tantas personas No hablaste con Nadine Guati nació en Italia Sí A Nadine Castro A Nadine Castro le dije La primera vez que te veo Fuera de contexto de la radio Estaba igual Estaba igual Estaba igual Pero sí, porque de acá se fue Estaba igual Ya vino o veía Igual esa está en contexto siempre Sí No, pero yo no sabía eso No hay un segundo contexto Vos la ves a Julia a la mañana Es un escracho No, y a la tarde también Y a la tarde No, esto se entera No sabe lo que era la mañana Estuvo muy bien Y siento que hay algo De la mística De la casa esa Como que te hace Como ya a priori Ya hay como Un cinco puntos remontado No sé, siento como que Entrás como bien Eso me parece A esa casa le falta un quilombito Un jarrón No, que alguien se caiga a la pileta Estuve muy preocupada Toda la noche Diciéndole a personas Disculpame Ah, hablé mucho con No quiero exponer a nadie Pero con la mujer de un invitado Tal vez ella también era invitada Era sin pareja Qué machistas todos No conozco su nombre Julieta primero dice Una cosa como la mujer No sé qué dice Ahora acá dice La mujer de alguien No conozco No tiene nombre No la conozco Yo inferí un divorcio No la conozco Y ellos aseguraron Que estábamos hablando De una pareja heterosexual ¿Sabés cómo sentí? Dolor Ganas de vomitar Dolor Vomitar Estaba muy al borde De la pileta todo el tiempo Y le digo Yo tengo una remera En la cartera Pero no tengo ninguna otra prenda Para prestar Ay, no tengo nada Te voy a tener que dar lo mío Le dijo No, le dije a ella ¿Quién era? No importa No sé, no voy a exponer a nadie Trollicés Le voy a decir ahora No, le decía Al matrimonio Que estaban ahí Estaban muy cerca de la pileta Vamos a terminar en la cama Abrigando a nuestros tres No, no, no Era un mal plan tampoco Adelante, Cardina Bueno, me quedé pensando La semana pasada Cuando me fui En uno de los temas Que creo que me preguntó Pablo Que era Que hablamos un poco De cómo se formaban Las palabras Y en qué momento Empezaban a aparecer Sistematizadas Y yo dije Bueno, que después De muchos usos Aparecían en los diccionarios Etcétera Que primero es la lengua La origen de la lengua Es la gente El uso Y mucho después Viene la academia Que tiene poco Para hacer por el lenguaje Tiene Muy poco Lo organiza un poco Pero el lenguaje Es de la gente Bueno, un poco de eso Vamos a hablar hoy Vamos a hablar De cómo se inventan Las palabras Estuve leyendo A lo largo de toda la semana Distintos libros Y algunos trabajos Que me permitieron Un poco pensar Esta pregunta Cómo se inventan Las palabras Porque las palabras Se inventan Podríamos estar diciendo Una construcción Claro, pero sí Una construcción Pero un invento Decimos palabra Y nos ponemos de acuerdo Que palabra es palabra Pero podríamos llamarla Trun, trun, cuc Bueno, el Protégete, Carol El objeto donde apoyamos El teléfono Para que esté Así, mirándonos Es un coso Se llama turunda Le decimos Cerúndolo con mi hermana No, le decimos No, le decís vos Ah, con tu hermana No, con mi hermana Le decimos Me pasás un cerúndolo Dale Y entendemos perfectamente Que es este coso Que si no, ¿cómo le decimos? Turunda Le pusimos cerúndolo Así nacen las palabras Un coso Bueno, vamos a recorrer Un poco Cómo nacen las palabras Puede ser que sea así Estamos todos Todos Sí, todos Inclusive los cuatro A ver Una palabra se inventa De dos De dos maneras A ver Hay una Que es un cerúndolo Que no significa nada Que no significa nada Quiero decir Significa para Julieta y la hermana Pero Si a mí me decís Me das un cerúndolo Yo digo Tengo que empezar a buscar ¿Qué me puede parecer Que me estás pidiendo? Empiezo a mirar ¿Será el vaso? ¿Será cerúndolo? ¿Será mi lapicera? ¿Qué será? Y después hay una forma distinta De usar algo existente Tal vez en vez de ser hundo Lo dice segundo Y le llaman segundo A un objeto que tenía ya otro nombre Entonces la idea que tiene un canon Un canon tiene que ver con un repertorio Un diccionario es un repertorio Vieron que cuando se discutía También estuve leyendo mucho sobre esto El lenguaje inclusivo Se decía No está en el diccionario De hecho hace muy poco Un funcionario Gubernamental dijo Esa palabra no está en el diccionario ¿No? Como si el diccionario Como si el diccionario Fuera una norma que rige el presente nuestro No que sintetiza un pasado Entonces hay algo ahí de ¿Cómo uso la palabra? ¿Qué me dice a mí la palabra? ¿Y en qué momento viene esta norma? Bueno, ya dijimos que esta norma Viene después del uso Por eso las palabras Que se usan muy efímeramente Tal vez si sacan esto Julieta deja de usar la palabra Serúndolo Y no la usa nunca más en su vida No tiene ningún otro significado Ahora de golpe Estamos diciendo Arre Hace siete años No tiene ningún sentido Pero le empezamos a decir A decir A decir Se empieza a publicar Empieza a aparecer en un montón de tweets En un montón de posteos En un montón de libros Y ahí se empieza a sistematizar Y decís Ah, acá hay un uso Que se está sosteniendo en el tiempo Por eso Pero la sistematización Va de vuelta de mano a la academia Porque Arre puede ser Mucho más laxo Mucho más flexible Pero después cuando entra Alguien necesita definirlo Necesita definirlo Y tal vez Arre No tiene esa definición O no es concreta la definición Pero siempre entran con una definición Como decís Pero por eso digo El lenguaje está por encima De esa definición El uso El uso está por encima El uso es el lenguaje Sí El uso está por encima Santiago Kalinowski Que vino invitado No sé si a esta gestión Pero si a la gestión anterior Bueno Él es lingüista Lexicógrafo Miembro de la Academia Argentina de Letras Siempre me ayuda a mí mucho A pensar De hecho hoy le escribí para pedirle Pobre Le escribí Ya había terminado la columna Y me quedé con ganas De leer una presentación suya Que leí fragmentos Y le escribí Me dice Me estoy yendo Es urgente No sé Era un paper de 2017 Pero yo lo leo mucho a Santiago Porque me ayuda a pensar un poco Cómo usamos las palabras Cómo usamos el lenguaje Y por qué A veces hay tanta reticencia Frente a cualquier cambio Y lo que él dice es que Cualquier uso de una palabra Necesita un tiempo Y necesita Una variedad de formatos Él cuenta Un relevamiento Que hicieron Una investigación En Twitter Filtrando por cantidad De palabras usadas Entonces vos tenías Que no sé Voló Como una especie De forma corta De decir Boludo Boludo Lo decís Vos no lo digo yo Aparecía una N cantidad De veces Entonces Se repetía a lo largo De tanto tiempo Con una frecuencia En un momento más alta Y luego más baja Entonces Cuando hacen las postulaciones De qué palabras Tienen que entrar al diccionario Dicen Che mirá Acá están hace dos años Usándola Mirá Acá Apareció en tantos libros De ficción Tanto libro de no ficción Tantos testimonios En la prensa escrita Empieza a aparecer En distintos formatos Entonces Cuando tenemos una palabra Que cuando la decimos Ya no serundo Lo decimos Vaso La empezamos a reconocer Ahí lo que estamos viendo Es que hay un uso Que nos estamos acostumbrando A tener Ah mirá O sea La digo en la escuela La digo en el laburo Viene una amiga Me la dice Y viene mi hijo Y me la dice Acá está pasando algo Con esta palabra Pero hay dos tipos De palabras nuevas Las primeras son Nuevas de cero Por ejemplo Pelopincho Es una palabra Que se incorporó En 2017 Que es una marca Tengo varias acá Transformada en palabra O sea Está definida como Pileta de lona Bien Y él dice Santiago Kalinowski Cuando la entrevistan Es una marca Que se convirtió En sustantivo Como jacuzzi No sabía Esa El movicom Bueno La bebida Cordobesa Que identificamos Como cordobesa ¿Cuál es? Fernet Es una marca Tupper También la tengo anotada Felipe ¿Dónde ponemos Para que quede caliente El agua? Termo ¿Viene de una marca? Termo Termos Entonces hay algo ahí Por un lado de Estas son marcas Justo porque me pareció Que era una beta Como divertida Pero hay algo de Palabras Que aparecen Trucho Esa es una acepción Ahora vamos a ir ahí Bancamos un toque sin Entonces hay palabras nuevas Yo cuando estudiaba No decía Arre Y vieron que hay una discusión Yo esto lo vi mucho No sé tal vez ustedes no Pero yo sí Que dicen En mi época No se le hablaba así Y no, claro Porque lo que Nos empiezan a indicar Las palabras Y los conjuntos de palabras Es que en cada época Se habla distinto En un momento Me iba a meter Porque el viernes Estuve leyendo Un diccionario De la De la Academia de Argentina De comienzos del siglo pasado Me estaba por meter ahí Dije Me parece un montón Pero si lees Cómo se escribe Incluso una presentación Del diccionario Decís Ay, ¿esto es español? Del rioplatense Esto es No me suena que esto sea ¿Por qué? Porque hay algo Hay un camino que También la lengua Y sus hablantes Vamos cambiando Yo creo que no hablábamos así Nosotros hace 10 años No hablamos ni mejor ni peor Pero hablamos distinto Y es natural que pase o no Es esperable totalmente Claro Si nosotros leemos El Facundo de Sarmiento En la edición original ¿No entendemos nada? No, pero hay mucha dificultad De lo que hoy sería Ortográfico El uso de algunas vocales Algunas consonantes Que cambian Hay algo ahí De cierta opacidad Si alguna vez se encuentran Con un texto No sé Yo hice un experimento Vieron que cada uno Se divierte como puede Pero agarré un cuento De Edgar Allan Poe En inglés Tal como lo escribió él Y un texto Y un texto de los que se dan En los institutos de inglés Que son como un poquito Puestos con un poquito De Amabilidad Sí Estaba por salir algo Mucho peor Así que te agradezco El adjetivo Y claro Yo el power original Me costaba muchísimo Entenderlo Porque tenía un registro Léxico Una dificultad De los adjetivos Que más allá De que yo Leo en inglés Me parecía muy opaco ¿Qué pasó? Ese filtro No solamente para la comprensión Para un nivel Intermedio avanzado de inglés Ese filtro lo que hizo Fue actualizar un poco El vocabulario No cambiaron el sentido Porque la historia Era la misma Pero en este momento Se habla distinto Se adjetiva distinto Y eso modifica Un poco la lengua Pero hay otra forma De comillas Inventar palabras Que son nuevas acepciones Y las que encontré Que me parecieron muy divertidas Son Carpetazo Pero incluido Como definición De una operación De inteligencia Que etcétera ¿Eso no es una acepción? Esa es una acepción Porque carpetazo Podríamos pensar Aso como aumentativo Carpeta Carpetazo como un golpe De carpeta Pero esto es literalmente Como lo usamos Si nosotros decimos Uy le hicieron un carpetazo Lo entendemos perfectamente Pero Vizky le hizo A Gines García un carpetazo Justo hablamos ayer Eso no es operación No es carpetazo Opereta Una opereta Claro Opereta está o no? No la vi Tal vez está Pero no la vi Opereta es linda Tetra Se sumó Como vino en caja No Tetrabric Si no Tetra Tetra Que ya tenía Tetra Digamos tiene que ver Con la Tetra Valente Con el 4 Pero bueno Pilotearla Apareció como No de pilotearla De piloto Sino la vamos piloteando Manejamos la situación La vamos piloteando Manotear Linda también Pilotear es linda El re como adjetivo Y como adverbio Tenía un re auto Claro Como una cosa así Pero ahora Me la pasás Después Re Re ¿Te estás divirtiendo? Re Re Es una manera de responder Re Bien Bueno yo a veces pienso Que no usábamos tanto el dale Cuando yo era chica Por ejemplo Usamos mucho la palabra dale Ustedes no usan Voy dale Dale Para sostener esta hipótesis De que siempre la lengua Fue cambiando Y las palabras Fueron cambiando A la luz de lo que pasaba En 2023 La Real Academia Española Ahora sí La Real Academia Española De España Sumó 4.300 términos Pero les voy a dar Un subconjunto Para que entendamos Cómo se articula Lo que decimos Con un momento histórico A ver Machirulo Juli Sexting Obla Tóxica Juli O tóxico No binario Atención con esta Video arbitraje Bar Muy bueno Perrear Perrear Hay un montón también Hay un montón también Otro campo de palabras Que podríamos Pero Karol ¿Vos sabés cómo es esto? Se junta la comisión Y dicen Che Yo traje estas palabras Sí Es así Una vez en la extinta X4 ¿La qué? La radio que no existe más X4 Extinta Llamamos a la RAE Para preguntarles por una palabra Que hoy no recuerdo Lamentablemente Qué pena Y nos decían No te puedo dar esa información al aire Solamente decían eso Yo a la RAE Igual ahora tienen página web Te dicen todo por ahí Te dicen todo por ahí En 2021 Se publica ¿Cómo? La página de la RAE Póngale un poco de cariño En la interfaz Bueno Pero tiene las cosas Es necesario Hay que entender también Y esto lo dice mucho Santiago Kalinowski No lo digo yo Que la Real Academia Española Digamos Habla o arbitra Sobre un conjunto de palabras Que se usan en un territorio específico No aplica Para todo el idioma español Claro De al mismo modo Que el inglés de Australia No es el mismo inglés que el de Canadá Que el de Estados Unidos Bueno Cuando fui a Escocia Yo no El primer día no entendía nada Cuando me hablaban Obviamente siempre angustiada Llorando Preocupada No entiendo nada Me olvidé todo Me olvidé todo El segundo día Como que vas entendiendo un poco Y avanza Pero no le saca Cuando están escribiendo Por ejemplo en un word Y te apareces Acentuás a los verbos Tomó No, tomó es el pasado Pero cuando Los argentinismos Que te los marcan como error Te los marcan como error Exacto Te los marcan como error Qué campaña anti-argentina que hay Tremendo Por eso no somos Primer mundo Por eso En 2021 También se actualizó El diccionario argentino El Unfardo Que es una forma desviada Por eso pensaba Con el libro Que presentaste en la apertura Que también tiene que ver Con localismos Con formas muy apropiadas De hablar ¿Y qué decía? El diccionario El Unfardo Sumaron Entre otras palabras ¿No? Piolardo No, eso es Eso es de un youtuber Directamente Buenardo El Palardo Es Pibardo Pero Piolardo Pero es España esto Llamemos por teléfono Si quieren a la calle El Unfardo ¿Qué más? Otro ¿Cómo decimos? Uy, qué temazo Alto tema Tema y Ken Tema y Ken sumado Pero con la excepción Alto tema Me pareció hermoso ¿En la española Tema y Ken? ¿En la RAE? Lunfardo 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 Prestá atención ¿Cómo decimos salir de jirá? De jirafa Jirafa salió así Estar con la Bendy Tener una Bendy El concepto Bendy apareció como hijo Pero, sí, es verdad ¿Y cómo le decimos? Yo no le digo, mentira Yo no le digo Pero, ¿cómo se le dice En algunas generaciones más nuevas Al acto sexual? Empomar No No, estamos muy mal actualizados Ninguno de los tres sabe Qué horrible No, igual A mí no me parece una gran excepción Virlar El de la C El de la C El cordobés Culiar El delicioso El delicioso Es un asco Lo que dice es un asco Delicioso es un asalable Es, es sexo Chicos Estamos acá Más cosas Ahora entiendo Cómo ganó mi ley Ahora entiendo Uno de los objetivos Uno de los objetivos Uno de los objetivos A tu derecha está la pared Dale Uno de los objetivos De la lengua Del lenguaje De la palabra No sé qué están diciendo A tu derecha está la pared Porque no hay nada Chofa Decía que uno de los objetivos Del lenguaje Del uso de las palabras Y demás Tiene que ver Con tratar de minimizar el ruido Que nos entendamos De la mejor manera Yo dije alto tema Todos dijeron temayquén No significa que lo vayamos a usar Pero si alguien nos lo dice Entendemos Su inclusión en un rartorio Da cuenta de eso Temardo pasó temayquén Para mí Temardo Para mí temayquén es buenísimo Pero temayquén Es un poquito más viejo Explícame por qué Estás acariciando la estufa Porque la aprendí La acabo de aprender Como si fuese un rato Pero es una estufa Hay un nivel Cierto nivel de acuerdo social Sobre lo que estamos hablando Y mucho uso Pero también Dice la Real Academia Española La Academia Argentina de Letras Que hay mucha relación Con otros idiomas A ver Pero para cerrar Porque tenemos mucha influencia De cómo lo hablamos De qué palabras se suman Que a veces son Localismos de palabras en inglés Procrastinar Etcétera, etcétera Pero hay palabras Que no tienen traducción Y traje un libro Hermoso Pero hermoso, hermoso Que se llama Lost in Translation Perdido o perdida En la traducción Vieron la película Es hermosa Pero no sobre esto Exactamente De Ella Frances Sanders Y separé 10 ejemplos De palabras Que no tienen traducción De un idioma a otro En un ratito Vamos a ver eso Con Carolina Dweck 7 menos 20 de la tarde En la República Argentina Y seguimos con este tema Y Ken Hasta las 8 Estamos en vivo Y en directo En Urbana Play La radio que ves 104.3 En Youtube En Twitch En KZEZ Te abrazamos Y nos preguntamos Cómo eran las cosas Babasónicos Aquí en Vuelta y Media Dale Nacho Sosa Creo que es momento Para otra bomba de humo Y batirme En retirada Nuestra sociedad Me perjudica Vos no sos una chica Cualquiera Cualquiera Qué ridículo es que pienses Que todo es tuyo Inclusive yo Todo eso Tuyo puede ser Pero esta noche Es para los dos Quizás fue la mañana En que vendados los dos Nosotros descubrimos Cómo eran las cosas Y sin abrir los ojos Nos teletransportamos A donde desearíamos estar Entonces deshace el hechizo Que me obliga a arrastrarme Entre Guinea Entre Guinea Y tus sabanas Nuestra sociedad Nos ayuda mucho Mientras la pases Mientras la pasas bien 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 Y sin abrir los ojos Nos teletransportamos A donde desiremos estar Pero también lo siento Que solo es un momento Que todos deberíamos pasar Quizás fue la mañana En que vendados los dos Descubrimos Cómo eran las cosas Mientras la pasas bien Y sin abrir los ojos Nos teletransportamos A donde desearíamos estar Mientras la pasas bien La última vez que vino nos hizo una carterita, dijo. Vamos a ver cómo nos fue. Vamos a ver cómo nos fue. Ayer estuvimos hablando de bicicletas. Sí. Tenemos acá una fanática de las bicis. Por supuesto. Y de la campaña de Macro alrededor de este tema. Consiste en poner el nombre a 100 de las 4.000 bicicletas de la ciudad. Lindo. No me digas, ¿podemos poner el nombre nosotros? Macro nos mandó tres bicicletas. ¡No! ¡Muy muy loca! Tres bicicletas personalizadas, pero Macro nos dijo, póngale el nombre a ustedes. A las tres, a cada uno de las tres. Un gran nombre. Cada uno va a tener su bici. Por eso hay que... Entonces, vamos, a ver, jirafa, ¿qué nombre? ¿Jirafa le quiero poner? ¿Jirafa? Sí. Si estaciono la jirafa acá, ¿te molesta? Me gusta. Pero preguntar cuando entro acá a cuarzo. Jirafa, me gusta. La primer, para mí, la de... ¡No! 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 La primer. No. No, le puede poner la primera. No hace una mala búsqueda igual, Pablo Tebanco. Para mí está bien, por ahí. Tiene que tener que ver con el problema. Jirafa, la bici de Julieta. La de Oblap, algo con... ¿Sopresata? No, la bici es una máquina... No sé si es una máquina perfecta. No. Es una máquina. No es una máquina. No se enchufa. Es una máquina. Para mí lo que no se enchufa no es máquina. Claro. Hay bicis que sí se enchufan. ¿Por qué fuiste vos? Albieite. ¿Vos? ¿Y cuántas te llevas más o menos por año? ¿Vos? Vos decime primero vos. Tengo un título. No importa. Tu mamá lo de te loco no sabe dónde está. Yo no sé dónde está. Vos te le decís a mi... Nadie sabe dónde está su título. ¿Vos a qué colegio fuiste? Al ingeniero Luis Augusto Huergo. En seis años lo tuviste que terminar. Yo en cinco. Sí, en tres años podríamos hacernos cinco. Eso te lo tengo que tomar. No saben qué hacer con los adolescentes. Pero tres años a full. Si lo soltás antes, ¿qué hacer? El otro día, en la casa de mi mamá, había un banquito de madera que había hecho mi hermano en primer año de la industrial. Intacto está. Perfecto. Este aplauso para mi hermano. Fue industrial. No, lo de un banquito. No sé. Qué noble, digo. ¿Cuántas cosas se rompen tanto tiempo? ¿Se usó ese banquito o nunca se usó? Toda la vida lo usó. Fue el banquito que hizo Manuel. Sigue dando que hablar. Bueno, es así. La carpintería bien hecha. Ya está. No aplaudamos más a mí. No, digo, parece que es una máquina perfecta y a veces cuando uno la nombra se está olvidando. Cuando uno le pone, ¿cómo le pusiste? Sorrino. Y hay que un poco festejar esa máquina perfecta. ¿Sabes que le pongamos la ferretera? Me gusta la ferretera, el bulón, la tuerca, el rayo. Tuerca me gusta a mí. Tuerca. Tuerca me gusta. Tuerca, la bicicleta de Pablo Fábrega. La tuerca es otro dispositivo genial. La tuerca del tobifáculón. Otro día. No, pero impacto. Fíjense la importancia de eso. Tenemos jirafa, tenemos tuerca y por casa, ¿cómo andamos? ¿Qué le vamos a poner? ¿Cholipán? No. ¿Marinucci? Marinucci me gusta. ¿Qué es lo único que te importa más que tus hijos y tu familia entera? Laguita. Más que Laguita. Uh, no sé. O un escalón abajo de Laguita. Atlanta. Sí. Tiene que ir por ahí. La Bohemia. La Bohemia. Azulgrana. No, no, la Bohemia. Mi bici es la Bohemia. Bueno, ya está. Tenemos nuestros nombres. Sí. Jirafa, tuerca, bohemia. Me gusta. Ahora vos vas a poder elegir. Entrás a la cuenta de Instagram de Vuelta y Media, que es arroba vuelta y media, ok, y comentás qué nombre le pondrías a tu eco bici. Mañana vamos a elegir a las cinco mejores que van a quedar fijos en las bicis y a su vez el mejor va a ganar una bici plegable. Uy, qué bueno. Mañana a las seis y media de la tarde, escuchen esto. ¿Qué? Vamos a estar en Plaza Mafalda, nosotros tres. Acá nomás. ¿En bici? Con nuestras bicis personalizadas. ¡Ay, me encanta! Así que quienes quieran se van a poder acercar y recibir regalos de Macro. ¿Qué estás esperando? Movete en bici. Pensá en Macro. La mitad, de vuelta y media, la primera hora y media que se va, chau chau, pero quiero enfocarme en lo que viene, con los oídos abiertos en esta tarde radial. No importa si no son las seis y media, que te pido no seas tan literal. A veces no podemos ser exactes, secciones, música y tantas, es una mitad conceptual. Volta y media, la mitad, de vuelta y media que se va a poder acercar. Vas a ver, te vas a emocionar. Cuando suene este tema, siempre te vas a acordar. Que vuelta y media ya llegó a la mitad. Ni no nos juzgues si hoy salió algo impuntual. Urbana Play 104.3 App Oficial.